En esta herradura de la democracia, pagados por ustedes, con su dinero, no permitan que les quieran decir que Morena les regala algo. Nadie les regala nada, ni el PRI, ni el PAN, ni Morena les regala algo. Ustedes lo pagan con su dinero y espero que este mensaje de vuelta en todo el país, para que cuando vayan a la intimidad de la casilla el 2 de junio, recuerden este mensaje y voten en libertad, y voten en secreto, y voten sin presiones, sin chantaje, sin que Morena... Por supuesto que nadie puede defender el uso de programas, o sea, está en la ley, están todos los anuncios con la letra que dice ahí que estos son públicos. Pues claro que es dinero del pueblo, que antes se robaba el PRI y el PAN. Yo se los dije en tribuna, se los repito aquí para que se acuerden, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Sus actitudes son hipócritas, su amor no es sincero. Por eso, Xochitl Galvez, en su desesperación, que no le creen la palabra y que no le creen lo que firmó con sangre, tiene que usar el logotipo del INE y tiene que pedirle al INE, oigan, díganlo ustedes, porque a mí no me creen. Vamos a ir a esta sesión del INE, donde el representante del revolucionario institucional se enloquece, enloqueció, parece que traía algo metido. Por eso, urge un antidoping antes de entrar a la sesión. Se pone a decir cosas que el presidente López Obrador siempre lo dice en las mañaneras. El dinero de los programas sociales es del pueblo de México, son de sus impuestos. El presidente lo ha dicho muchas veces. Es dinero que antes se robaban los del PRI y el PAN cuando gobernaban. Amigos y amigas, el señor no dijo nada nuevo. Vamos a ir a esta sesión muy interesante. ¿Alguien más? Adelante, señor representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Consejera Claudia Zavala, yo había jurado no escuchar nunca la mañanera, pero ahora me hizo que me la chutara completita. Entonces, ni modo, todo sea por el bien de la democracia y de la mejor claridad del tema. El presidente aparenta no entender que no es lo mismo el estatus jurídico del presidente de la República que el de un periodista. E insisten en equiparar constantemente que la autoridad que tiene la obligación de acatar la Constitución, de cumplir la Constitución y la ley, no se puede equiparar a un ciudadano. Que un periodista es eso, un ciudadano que ejerce un oficio como cualquier otro. No, no le aplican estas restricciones a los ciudadanos, le aplican a las autoridades. En todo caso, a las instituciones, como los partidos políticos, pero no a los ciudadanos. Mientras no asimilen estas circunstancias, la discusión va a ser entre sordos. Porque constantemente el presidente de la República está violentando la Constitución, violentando la ley. Yo creo que deberíamos de comenzar a discutir. Yo sé que ha sido una cosa que se ha discutido en otros temas, en otras ocasiones. En algunas, como en 2019, se llegó a tomar la decisión de que las mañaneras se suspendieran en procesos electorales. Y el presidente de la República, por más que hay reconvenciones, tanto de la autoridad electoral como del tribunal, insiste de manera sistemática en violentar la norma. Volver a poner en el centro de la discusión, si lo adecuado es que se suspendan las mañaneras o su campaña electoral permanente de uso de recursos públicos por parte del titular del Poder Ejecutivo, debería de volverse a poner en la mesa. Porque tal parece que por más resoluciones que emita la comisión de quejas ante una violación flagrante como la que sigue haciendo el presidente de manera permanente, pues el presidente simple y sencillamente recibe la notificación y en la mañanera siguiente vuelve a violentarla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en 2019 se suspendieron para las entidades. Ya se llegó a esa decisión. Debería de volverse a plantear una circunstancia de ese tamaño para tratar de poner un remedio de tajo a la intervención indebida y legal del presidente de la República. López San Martín no tiene el mismo cargo que López Obrador, ni las mismas obligaciones legales y constitucionales, por más que insista López Obrador en eso. Y solamente un comentario adicional. No me deja de llamar atención cómo va creciendo la legión de superhéroes de Morena. Ya no solamente es el patriota Manuel Bartlett, ahora defienden a López Gatell, que sin ser candidato ha sido objeto aquí de una discusión larguísima. Un señor que dijo que sería una catástrofe si llegábamos a 60 mil muertos en la pandemia. Y las cifras de los estudios, entre otros, del INEG, dice que rondan los 800 mil muertos. Fue una actuación criminal la que se hizo en aquel momento. Para muchos de nosotros, López San Martín es suave en la manera como se expresa, de alguien que siendo responsable de una política pública de salud, tuvo tal nivel de incompetencia. Pero no hubiera pasado nada si el peso baja, o sube, o una obra no se concluye. Estamos hablando de vidas humanas, de cientos de miles de personas que fallecieron por una política criminal, criminal, de una persona como López Gatell. Está creciendo su legión de superhéroes. Al patriota Manuel Bartlett, se suma ahora el heroico López Gatell. Bueno, sobre el punto en cuestión que nuestra coalición Fuerza y Corazón por México ha determinado titular medidas para evitar el uso faccioso de los programas sociales, me permito leer nuevamente el comunicado de nuestra candidata presidencial, Xochitl Gálvez, quien hace un llamado muy sensible, muy oportuno, que es el siguiente. Ciudad de México, a 27 de marzo del 2024, licenciada Guadalupe Tadeiza Bala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, presente, Xochitl Gálvez Ruiz, en mi carácter de candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, y ante el uso faccioso de los programas sociales del gobierno federal en la contienda electoral, me permito solicitar, primero, que el Instituto Nacional Electoral de forma urgente inicie una campaña de difusión en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con el mensaje, y abro comillas, los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político, son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto, cierro comillas. Es públicamente conocido que la campaña de Morena y sus partidos aliados no se basan en propuestas o planes de gobierno, sino en dinero y amenazas para evitar que voten por la coalición que hoy encabezo. En ese sentido y con la finalidad de preservar los principios de equidad, imparcialidad y del voto libre e informado en la presente contienda electoral, y segundo, solicitarle una reunión con carácter de urgente con las consejeras y consejeros de este Instituto Electoral, para darle seguimiento a esta petición. Atentamente, firma la próxima presidenta de la República, Xochitl Galvez Ruiz. Consejeras y consejeros electorales, este tema es de la mayor relevancia, pues a partir de este momento nuestra coalición, nuestra candidata, el PRI, el PAN y el PRD, y los millones de ciudadanos que fervientemente creen en nuestras siglas y en nuestros proyectos, en nuestras causas y en nuestra oferta y plataforma política, así como en nuestros candidatos, habremos de iniciar una campaña firme y sólida de difusión y de información, de que los programas sociales, y lo repito muy claro, para los medios de comunicación y para quienes nos sigan en las redes sociales, las becas, las pensiones, los programas sociales, las pensiones del adulto mayor, las becas para los jóvenes, las pensiones para las abuelas y los abuelos, las ayudas para las madres solteras, todo, en fin, todo lo que constituye la ayuda que el Estado mexicano le da a la población mexicana, es una ayuda que nosotros pagamos, que ustedes pagan a través de sus impuestos, cada que van a la tienda, al Oxxo, al supermercado, a comprar algún producto y pagan 16% de IVA, del impuesto al valor agregado, ustedes mismos, con el dinero de su bolsillo, están financiando esos programas sociales, cada que reciben su quincena y les quitan el ISR y no les dicen claramente a dónde se va ese dinero, bueno, ese dinero se usa para pagar los programas sociales que ustedes están recibiendo y ahora pretenden venir a decirles que esos programas sociales se los regala un partido político que en este caso es Morena, no es cierto, mexicanas y mexicanos los pagan ustedes con su dinero, con sus bolsillos, porque ustedes con sus impuestos son quienes financian al gobierno, gracias a ustedes existe gobierno, gracias a ustedes existe el Estado mexicano, gracias a ustedes estamos aquí debatiendo los políticos en esta herradura de la democracia pagados por ustedes con su dinero no permitan que les quieran decir que Morena les regala algo nadie les regala nada ni el PRI ni el PAN ni Morena les regala algo ustedes lo pagan con su dinero y espero que este mensaje de vuelta en todo el país para que cuando vayan a la intimidad de la casilla el 2 de junio recuerden este mensaje y voten en libertad y voten en secreto y voten sin presiones sin chantaje sin que Morena y sin que el gobierno federal los quiera coaccionar los quiera amenazar sabemos que tienen miedo y que también por eso en las encuestas no quieren decir que están con nosotros sabemos que tienen miedo pero en la intimidad de la casilla voten por el PRI por el PAN y por el PRD voten por Xochitl Galvez los programas sociales son suyos llegaron para quedarse es cuanto muchas gracias y Dios los bendiga muchas gracias presidente gracias a usted señor si si yo fuera candidato del frente opositor despediría a la representación que hay aquí en el porque este punto ya se había tocado de hecho la consejera presidente había leído el oficio que aquí se volvió a leer si en vez de preocuparse andar de monaguillo estuviera atento a la discusión se habría dado cuenta perfecto que eso ya se había abordado pero además no estoy de acuerdo en que aquí se diga no 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 ha pasado no si se ha pasado se está usando el logotipo del INE hubo un llamado de la consejera presidente y por eso no se entera que no se entera diciéndole a Berta Xochitl Galvez Ruiz de la mejor manera le pido que retire el uso del logotipo de sus cuentas privadas de sus cuentas personales los representantes del PRI del PAN y del PRD serían quienes debieron haber hecho este planteamiento aquí ante el pleno del consejo esta petición que están haciendo tardíamente porque su candidata no les tiene confianza sabe que no atan ni desatan y entonces ella públicamente hace el planteamiento se necesita desvergüenza para decir que esto no es grave hay mensajes de Xochitl Galvez Ruiz con el logotipo del Instituto Nacional Electoral aquí hubo consejeras consejeros que plantearon que el hecho era muy grave y que se debería investigar o sea que se diga no, no pasa nada no, no, no es ningún problema mayor a ver de aquí se puede desatar el uso del logotipo del INE pero indistintamente de la manera que se quiera y ahora cómo se pone cómo se reencausa el que se haya roto el respeto a la identificación institucional del órgano electoral cómo para Xochitl Galvez lo echó a andar Berta Xochitl Galvez Ruiz y cómo paras que ahora reproduzcan esto y que la gente se entere si es del INE o si no es del INE si es institucional o no es institucional pero además quienes fíjense en lo que acabó el PRI es que son una parodia es que ni candidato llevan es que están apoyando a la derecha es que en vez de dar argumentos políticos sueltan sus creencias religiosas y dicen que no violan el Estado laico ¿qué pasó con el PRI? ¿qué les sucedió que tiene esta parodia de representación? ¿qué pasó con el PRD que se volvieron los sepultureros de su partido y que hoy sirven a sus opresores y quieren sacarle las castanhas del fuego? ¿no verdad que no es muy grave? ¿no verdad que no dijeron? ¿no verdad que no hay ningún problema? ¿no verdad que el logotipo del INE se puede usar impunemente quien sea sobre todo una candidata a la presidencia? una candidata a la presidencia se arroga el derecho de usar el logotipo del INE impunemente todavía con mucha bonomía la consejera presidente le dice oiga de los mejores términos no debe utilizarlo y se plantea la posibilidad de una reunión con la candidata de la derecha interesante porque aquí está su representación que no sirve para nada interesante porque tiene seis personas aquí que plantean sus puntos de vista interesante porque además están trampeando la discusión quienes han usado y siguen usando los programas sociales para hacer coacción del voto son ellos en los estados donde gobiernan les entra por una oreja y les sale por la otra en guanajuato tenían ochenta mil mujeres que el comité de paneaguados decide unilateralmente no hay criterios conocidos públicos todos los programas sociales federales tienen criterios públicos conocidos auditables revisables exigibles no es discrecional como en guanajuato y pasaron de ochenta mil a trescientos cincuenta mil digo ya hasta se me fue el número pasando de ochenta mil sí a trescientos y tantos mil y se lo dan a su estructura electoral pidieron cinco mil doscientos millones de deuda ya lo dije nos repetimos porque estamos tratando otra vez el mismo tema que ya habíamos tratado yo creo que si hacía falta un receso consejera presidente porque algunos ya perdieron el lugar en que nos encontramos y el tema que estamos tratando que ya había sido abordado por supuesto que nadie puede defender el uso de programas o sea está en la ley están todos los anuncios con la con la letra que dice ahí que estos son públicos pues claro que es dinero del pueblo que antes se robaba el PRI y el PAN yo se los dije en tribuna se los repito aquí para que se acuerden viven del pueblo y traicionan al pueblo sus actitudes son hipócritas su amor no es sincero por eso Xochitl Galvez en su desesperación que no le creen la palabra y que no le creen lo que firmó con sangre tiene que usar el logotipo del INE y tiene que pedirle al INE oigan díganlo ustedes porque a mí no me creen pero yo pregunto cómo el INE puede asegurar que si ganara la oposición que no va a suceder pero cómo puede asegurar que no van a quitar los programas sociales si es lo primero que hacen faltar a su palabra si es lo primero que hacen empobrecer al pueblo si es lo primero que realizan rematar el patrimonio nacional cómo podría el órgano electoral ser garante de la palabra de Berta Xochitl Galvez Ruiz que no tiene palabra ni principios ni moral ni seriedad ni consistencia cómo podría el INE erigirse en garante de la candidata del PRIAN cómo podría no sólo no tiene facultad sino aunque la tuviera aunque quisiera no podría ser que cumpla su palabra el pueblo sabe que no va a cumplir su palabra y por eso no va a votar por ella y en su desesperación vienen aquí a querer confundir de que está en debate el uso de los programas sociales no, lo que está en debate es que no tienen propuesta lo que está en debate es que cada que hacemos un planteamiento lo tuercen y dicen que estamos violentando la ley cada que hay un debate plantean y ponen en nuestra boca cosas que no hemos dicho bueno hasta nos hacen que nos soplemos la sentencia completa y eso no cambia lo torcido de las decisiones eso no cambia el doble rasero eso no cambia nuestro derecho a seguir reclamando en este espacio lo que consideramos incorrecto o sea yo si salgo mucho tomo mucho té tiene un efecto natural pero estoy atendiendo ahí está una bocinota en el baño ahí los oigo aunque no los quisiera oír entonces no estoy evadiendo yo nada tampoco evadan ustedes esto es ilegal es inmoral es ilegítimo es un abuso es una falta de respeto y es de una desvergüenza inaudita no, no es un asunto menor es un asunto gravísimo ningún candidato a la presidencia de la república ni del PRI ni del PAN se habían atrevido nunca tanto muchas gracias señor diputado en este punto alguien más desea intervenir consejera Carla Honfre y después el diputado Mario Yerbo no, no, no